que tengo que hacer más cosas yo también yo también me quiero ir a mi casa yo no me voy hasta que no termine me sale esto bien dado el vector u-5k calcula que de modo que u sea ortogonal o sea perpendicular a 4-2 para que sea ortogonal el producto escala tiene que ser 0 así que es menos 5k por 4-2 tiene que ser 0 o sea que menos 5 por 4-20 menos 2k tiene que ser igual a 0 y k es menos 10 y luego otra cosa nosotros estamos haciendo el ejercicio ahora si no os vais a vuestra casa y lo repetís o hacéis algo se os va a olvidar y os va a pasar lo mismo otra vez que no basta con venir aquí no basta ojalá tuviera yo poder y os pusiera la mano en la cabeza así y ya os vais de aquí bendito y ya probáis no, no es así ojalá el módulo de u ser raíz de 34 el módulo sería esto las raíz se las puedo quitar y me queda k cuadrado igual a 9 k igual a raíz de 9 que es más menos 3 a la ojalá Gracias.